Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver qué es lo que se dice en París del gran partido de Champions entre el PSG y el FC Barcelona y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Junior Firpo tiene un pretendiente en la Premier League. Junior Firpo está meditando seriamente dejar el FC Barcelona al final de la temporada, el lateral español no está contando demasiado para Ronald Koeman y al parecer le ha llegado una importante oferta del Tottenham que quiere reforzar el carril zurdo para la próxima temporada. Así se lo ha hecho saber José Mourinho a Daniel Levy, el técnico portugués ya quiere hacerle saber a la directiva cuáles son sus jugadores deseados para conformar una plantilla lo suficientemente competitiva la próxima temporada como para no tener problemas para optar a la zona Champions, el conjunto londinense marcha noveno en la Premier League, su irregular rendimiento en la zona defensiva y su escaso fondo de armario en la delantera hacen que ambas zonas sean los focos donde centrar la planificación de la próxima temporada. Mourinho es un entrenador que le gusta atacar por las bandas, ya le vimos en el Real Madrid como las principales armas se encontraban en los extremos con Cristiano Ronaldo y Di María e incluso con una notable presencia de los laterales como eran Marcelo y Arbeloa por ello Junior cumple todas las expectativas para el portugués, rápido y con calidad para regatear una petición que podría verse completada si el Tottenham decidiera desembolsar los 10 millones de euros en los que está valorado el jugador del Barcelona, una cifra más que asequible para los Spurs aún quedaría por ver cuál es la decisión del jugador que no parece muy convencido de permanecer más tiempo en la ciudad condal pero todo dependerá de la negociación que lleven a cabo ambas directivas, por tanto gran equipo el que sigue a Junior Firpo vamos a hablar ahora de Max Arons y es que mantienen al Barcelona en la puja por el lateral aunque en verano reclutó al norteamericano Serginio Dest y Ronald Koeman no ha dudado en apostar por un Oscar Mingueza que ha dado la talla cada vez que ha saltado césped el Barcelona no descarta reclutar a un nuevo lateral derecho durante el próximo mercado estival esa es al menos la sensación que se desprende de un artículo que hoy podemos leer en el Daily Mail en él se señala que el catalán es uno de los clubes que sigue los pasos del inglés Max Arons joven carrerero diestro de 21 años que va camino de completar su tercera temporada con el actual líder de la Championship, el Norwich City acumula 114 partidos oficiales, 4 goles y 11 asistencias eso sí, el rotativo añade que a día de hoy el club que más interés ha mostrado en el zaguero es el Bayern de Múnich tras vigilarle con detenimiento durante las dos últimas campañas los bávaros se plantean pasar a la acción en cuanto concluya el presente curso Arons que también ha sido vinculado con el Manchester United viene destacando en estos últimos tiempos por su capacidad para sumarse al ataque sin descuidar las labores defensivas con contrato en vigor hasta junio de 2024 su fichaje pasará por una dura negociación con unos canaris que a buen seguro exigirán una importante compensación económica por tanto el Barcelona que quiere reforzar aún más ese lateral derecho vamos a hablar ahora chicos de la que se está liando en Francia por el partido contra el Barcelona este domingo los seguidores del Paris Saint Germain se plantaron en las afueras del campo de entrenamiento de su equipo con el fin de alentarlos con gran furor de cara a lo que será el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Barcelona el cual será disputado en el Camp Nou este martes 16 de febrero pero lo que debió ser una fiesta de celebración para inspirar a su equipo a celebrar una gran fiesta deportiva los asistentes lo empañaron con insultos dirigidos al club culé entre bengalas, cánticos y docenas de aficionados los jugadores del PSG se vieron en la obligación de escurrirse entre la multitud que pedía a gritos la victoria sobre el Barcelona de manera categórica con el fin de demostrar en cancha que el conjunto galo superior además de los insultos proferidos incluso estamparon pancartas con mensajes peyorativos contra el cuadro de Ronald Koeman las imágenes se viralizaron a través de las redes sociales puesto que además del furor de los presentes y los insultos sobre el Barça también fue condenado el hecho de que ninguno guardaba el debido distanciamiento social como medida de seguridad sanitaria para prevenir el contagio por el COVID-19 así como también se logró evidenciar que la mayoría no portaba mascarellas por lo que se genera mayor preocupación especialmente de cara a lo que será el choque de vuelta que será disputado en el Parque de los Príncipes el próximo miércoles 10 de marzo la protección de los guardias de seguridad no fue suficiente para controlar la turba que se abalanzó sobre los automóviles de cada jugador que abandonaba el campo del PSG uno de los que se mostró en la corta grabación fue el coche de Presnel Kimpeche sin embargo el fin de los asistentes era solo uno infundir terror de cara a los venideros choques ante el Barcelona con el fin de demostrar que tienen las herramientas suficientes para derrotarlos y así hacerse con el pase a los cuartos de final debido al arranque de temporada que atravesó el Barcelona a priori la balanza se inclinaba por el equipo galo y su evolución incluso no parecía suficiente ante el poderío en el frente de ataque con el que cuenta la constelación francesa sin embargo ahora con la baja de Neymar y considerando que dicho duelo tendrá lugar en el Camp Nou será imperativo que el conjunto de Koeman consiga el triunfo y sobre todo no permitir goles del rival para resguardar un favorable marcador global y es que aquí podéis ver chicos el mensaje insultante de los radicales del PSG al FC Barcelona vamos a acabar hablando chicos de Leo Messi y lo último que se habla también desde Francia y es que como decimos los dos equipos abrirán este martes los octavos de final de la Champions y lo harán con el trasfondo del interés paresino por Leo Messi el equipo no ha dejado de analizar esta posibilidad ni ante la inminencia del choque estas son las cuatro razones por las que en Francia ven al argentino en el Paris Saint Germain la primera que queda libre el PSG tendría imposible pagar algo por el astro sobre todo teniendo en cuenta el millonario contrato que Leo deseará firmar en unos meses sin embargo Messi queda libre y el equipo parisino podría afrontar una importante prima de fichaje y además le ofrecería un jugoso contrato al rosarino luego está el factor Neymar su gran amigo desea jugar junto a él y ese podría ser un motivo más que suficiente para que Leo se decida por el PSG además el equipo cita a compatriotas como Paredes o Pochettino y amigos como Di María otro que siempre ha querido jugar con el crack y que podría conseguirlo en este 2021 luego la otra razón es que ya ha habido contactos tras el burofax de Messi al Barcelona el PSG ya mantuvo contactos con el entorno del crack Leonardo además ha mostrado públicamente el interés en hacerse con el astro del Barça no es la primera vez que los del Parque de los Príncipes intentan fichar al argentino y para acabar también está la posible marcha de Mbappé aunque parece que cumplirá su contrato el francés podría desear marcharse en 2022 y en ese caso el PSG podría cambiar de estrategia vendería a Kylian y así tendría dinero para financiar la llegada de Leo Messi por tanto estas son las cuatro razones que esgrime el diario El Equip justo el día antes del partido de Champions por tanto más leña al fuego echan desde Francia nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones ¡Hasta la próxima!